Bueno, vamos a otra información, porque este fin de semana se llevó a cabo otro programa de quién es la máscara, ¿no? Y entonces, mira, nuestro gran farandulero José Pablo, como siempre, nos hace un resumen. Ahorita el de la angüesta estuvo maravilloso. Padrísimo, siempre nos hace unos diseños padrísimos, de hecho, también te mandó el pésame. Ah, muchas gracias, José Pablo. Mira, hubo muchas cosas. Aquí, por ejemplo, nos pone el investigador invitado esta semana fue Badir Derbez. Que recordemos que él ganó la primera temporada, ¿no? Como camaleón. Y, pues, estuvo de invitado. En el combate uno se enfrentó Jocho, Carraníbora y Gitana. De ahí perdieron Jocho y Gitana. Y el eliminado de la noche en esa primera etapa fue Jocho. Y se cumplió lo dicho en este canal, porque en este canal no se dicen mentiras. Y aquí se dijo que Emanuel Palomares era Jocho. ¿Te acuerdas? Y entonces, sí, Emanuel Palomares resultó Jocho, ningún investigador descubrió su identidad. Fíjate, y la voz estaba fácil de reconocer, ¿eh? No estaba difícil de reconocerlo, ¿eh? ¿Pero como cantante? Sí. Yo nunca lo he oído como cantante. Pero la voz es muy parecida como habla. Ah, bueno. Entonces, yo creo que era fácil, ¿eh? Yo, bueno, yo me considero que tengo buen oído y sí lo reconocí. ¿Y por eso? No, ninguno, ¿eh? A lo mejor a los que creen que les van a atinar no les pasan el papelito ahí. Probablemente, probablemente. Combate 2. Apache contra Sirena y contra La Hueva. Finalmente pierden el combate La Hueva y Sirena. Y se revela la identidad de Sirena, que era Lorena Herrera. Que cuando le quitan la máscara, dice, oigan, qué malos investigadores son, que ninguno me mencionó. No la hacían en el mundo, ¿no? Tampoco. Y mira que Yuri acababa de trabajar con ella meses antes en el gran pastelero de HBO Max. Y no reconoció la voz de Lorena. Una cosa rarísima, pero bueno, finalmente fue Lorena Herrera y Emanuel Palomares. Por cierto, también saben quién, ya yo descubrí que anda por ahí también, Kalimba. Kalimba es uno, no de los que están aquí en pantalla. Ah, no, sí, ya lo vi. ¿Qué será? Según yo, es Apache. Kalimba. Para mí, Kalimba. Kalimba es Apache. ¿Tú crees? Sí. Ya lo descubriremos las próximas semanas. ¿Por qué lo descubriste? Por la voz, por la historia. Por las pistas que dan. Ok. Su nombre significa, eh, eh, qué era lo que significaba, creo que guitarra. Guitarra. Ajá. Y no dijeron, es el que le tumba el evento a OV7, siempre quieren volver. No, pero sí, es Kalimba. Ahí está Kalimba también en el concurso. Qué vale producir. Ahí está. Felicidades, Jocho, ningún investigador descubrió su identidad, pero pues perdió, ¿cuál felicidad? Oye, que decían, por ejemplo, que Faisi, la semana pasada, que hizo un súper berrinche, eh, cuando lo sacaron. Igual que, ¿te acuerdas que cuando sacaron a nada de la torre, puso una jeta horrenda, así de que yo no me quería ir? Pues que Faisi alegó también fuera del aire y dijo que cómo era posible que lo sacaran tan rápido, que él se quería quedar más tiempo, que qué bárbaros. Y estaba reclame y reclame. Algunos no se quieren ir, eh. Entonces, bueno, aparte ganan un premio económico, según yo. Aunque se vaya, ¿no? Aunque se vaya el primer día. Emilio Osorio es hueva por la voz, dice Abdel de la Rosa, ¿será? Sí, también es muy obvio. Dulce María es leona, dice Rubén Páramo. Carlos Rivera sí lo descubrió, sí, Calimba es Apache, dice Marilu. Gitana es esta Gala Montes, ¿no? Gitana. Porque, de hecho, le pregunta a Dela Micha la semana pasada, la tuvo en su programa y le dice que estás en la máscara. Y ella, así, y todos, sí es Gitana. Tatiana también anda por ahí, dice Rubén Páramo es carnívora, correcto. También, ya estamos, ya hemos adivinado casi a todos, ¿eh? No estamos diciendo spoiler, estamos adivinando que es diferente. O sea, yo estoy leyendo aquí lo que me dice. Exactamente, o sea, como público adivinas porque a veces las voces son muy parecidas o las pistas te indican eso, ¿no? También, si sabes leer bien las pistas. Ahora, yéndonos a otro reality show, pues la Choco fue la expulsada este pasado viernes de MasterChef Celebrity. En el otro patio, ¿no? En el otro patio, exactamente, en TV Azteca. El viernes la eliminaron y la verdad es que fue una salida bastante injusta porque, pues, finalmente ella sí cocina bien. Ella sí conoce la gastronomía internacional porque, la verdad, sabe cocinar muchos platillos muy bien. Y a mí me sigue brincando, y lo externé por ahí en Facebook, que me sigue conflictuando mucho que Aristeo se salve. Porque, por ejemplo, el viernes tú ves que este chico que quiere impulsar TV Azteca, que lo quiere colocar como conductor, etc. Tú ves que no sabe cocinar y que todo le dicta Germán Montero y Mauricio Islas. Que no sabe ni siquiera emplatar, ni siquiera toma la decisión de qué plato va a utilizar. Se lo dicen desde arriba. Ese de allá, úsalo y ponle así, 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 luego aquello. Y luego dice alguien en redes sociales, ay, pero tiene la sazón. Ay, no, no manches. No manches. Y le están diciendo hasta la cantidad de sal que le tiene que poner al platillo. Entonces, me parece muy injusto que saquen a alguien que sí sabe cocinar. Yo creo que esta temporada de MasterChef, sí hay una línea. Sí hay línea. Eso es lo lamentable. Que hay una línea para no sacar a ciertas personas y favorecerlos. Aida Cuevas, me parece también, que es una persona que debió salir desde los primeros programas. Ella misma lo ha dicho. En su vida ha cocinado. ¿Cómo ha llegado tan lejos? Pues es la imagen de TV Azteca, es la voz de promocionales, es alguien a quien a TV Azteca le interesa colocar, al final de cuentas, ¿no? Ella es famosa, pero la quieren colocar como una figura de la televisora. Entonces, sale la Choco y sí creo yo que estamos hablando de una salida injusta y, bueno. ¿No será que les diría, pues ya me voy a España saliendo de aquí? Ya, pues no te apoya. Pues es que ella no. Pues ella ya no representa como un número verde para TV Azteca, ¿no? No es como que la están pidiendo en ventaneando o va a volver o algo así. No, entonces ellos, como tú lo acabas de decir, ellos saben que al terminar el concurso se iba a agarrar su maletita, su avión a España y a Dios, ¿no? Entonces, pues para que la impulso, para que la apoyo, para que la hago llegar tan lejos, mejoran que al conductor principiante que tengo en las mañanas, ¿no? Entonces eso es fraude también, ¿no? Pues sí, se supone que aquí tiene que ganar el que mejor sabe cocinar. Están pasando unas cosas bien raras en los realities. Muy raras y si hablamos de rareza, agárrense porque nos vamos con la casa de los famosos y lo que se ha destapado este fin de semana, que yo entiendo que la mayoría de las notas que nos ocupan tienen que ver con Octavio o Caña, ¿no? Con su lamentable, su lamentable deceso. Pero hay una nota indignante respecto a los televidentes, respecto a los que vemos televisión, a los que amamos los reality shows. Estamos frente al mayor fraude, creo yo, de los últimos años de un reality show. Y es lo de Alicia Machado. Y aquí hay que ponerle atención a la nota. Ahora, aquí hay que resaltarla, aquí hay que señalar, por supuesto, el fraude vivido en la casa de los famosos. Como todos sabemos, la dinámica de este reality, que es la franquicia de Big Brother, ¿no? Que hoy le pusieron la casa de los famosos porque es la versión latina de Telemundo, para que no nos confundiéramos, pero es Big Brother. Y una de las reglas principales, primordiales de este reality show es el no contacto con el exterior. ¿Sí? Claro. No sabes qué pasa afuera. Esa es la prueba. Esa es la prueba más fuerte. No, porque, a ver, porque están en una casa al final de lujo, porque al final de cuentas comen bien. No es como en Survivor, donde no solo es el estar en una isla, sino que tienen que luchar para comer. Aquí no. Aquí hay muchos privilegios. Aquí tienen sus pastillitas para dormir. Aquí tienen muchos privilegios cada uno de ellos. Tenían hasta sus botellas de vino, ya los veíamos bien dopados, etcétera. Pero no conforme con tener ciertos privilegios, pues se destapa una imagen en donde se ve a la señora Alicia Machado teniendo un celular en la mano y hablando con sus seres queridos. Entonces, efectivamente, la señora Alicia Machado, yo les puedo decir, confirmar, durante todo el reality show, ella ha tenido contacto con las personas que le ha dado la gana. Pues es que es una ventajota sobre los demás, ¿no? Pues mucho del estrés y mucho del malestar de estar ahí y no saber qué pasa con tus familias, con tus seres queridos. Y si ella les habla todos los días, a todas, bueno, no sé si a todas horas, pero a lo mejor una vez al día que les hable ya es un descanso, ¿no? Saber que todos están bien. Nadie tiene ese privilegio más que ella. ¿Por qué? Algo, algo está, algo está turbio con Telemundo. No necesariamente con Endemol México. Eso yo se los puedo decir. Esto viene de Telemundo. Esto viene de Telemundo. Tiene nombre y apellido. No estoy autorizado para decir todavía el nombre de quién es la persona que ha dado estas facilidades a Alicia Machado. Pero desde el día uno, esta mujer está haciendo fraude en la casa de los famosos. Porque esto aquí, en China, y en donde me digan, se llama fraude. Claro. Esta señora tiene contacto con el exterior todos los días. Todos los días. ¿Ok? Alicia Machado hace fraude dentro de la casa de los famosos. Es indignante, señores, porque esa ventaja no la tienen los demás. Solo ella. Solo la señora Machado. Y ya se hizo público. Y ya hay imágenes. Y hay capturas. Y hay muchas cosas que ya están circulando. Donde se pone específicamente que esta señora está mintiendo dentro del reality show. Pues a miliares le han de decir. No, oye, no te protestan mal. Porque aquí la imagen te está yendo. Hace esto. Fulano te atacó por acá. Ta, 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 ta. Tiene una ventaja. Tírale a la Hispanic que anda medio débil, anda medio melancólico. Que ya no está, ¿no? Tiene una ventaja terrible por encima de los demás. ¿No haría eso también en el Miss Universo? Pues no lo sé. Capaz que. Vamos a Facebook porque aquí anda Georgina. Muchas gracias mi Georgina por tu mensajito. Qué bonito. María Eugenia Munguía dice que está triste porque su perrita se fue al cielo de los perritos. Después de trece años de darle amor y acompañar. Ay, lo sentimos mucho. Te mandamos besito. Besito y abrazo. Saludo a María Eugenia y pues a la perrita. Claro, hasta el cielo. Ya está claro en el cielo de los perritos. ¿Cómo ves, producer? Esto está candente, ¿eh? Está fuerte, está fuerte. Nunca se había visto, ¿no? Mira, dice Normis, Normis. Ya cállate. Si no sabes, no creo que veas el 24-7. Pues ahora te mando callar yo a ti, Normis. Cállate, chállate. Ahora tú cállate, Normis. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes las fuentes que yo tengo. Porque tú no tienes la información que yo tengo. Si yo vengo aquí, enfrente a ustedes, y les hablo directo, y les digo lo que les estoy diciendo a la señora Machado, es porque lo sé. Así se los pongo. Es porque lo sé. Yo no me atrevería a poner aquí mi credibilidad, no más porque sí. Si la estoy señalando, es por eso. Porque se lo merece. ¿No? Dice aquí Lidia Draco que Charlie Maso, el ex menudo, es Bull. Oh, mira. ¿Te acuerdas que ya estuvo uno? Johnny. Johnny, Johnny Lozada. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Que Carlos Rivera sí le atinó, dice Karen Gallardo. Mi paisa nunca le atina, dice Leticia. ¿Quién es tu paisa? No sé. ¿Quién será? ¿Quién será su paisa? Un colombiano, ¿no? Pues sí. Oigan, y además estamos revelando, esta información de Telemundo es súper fuerte, ¿no? Es un tema que estamos poniendo en la mesa y que vale mucho la pena darle seguimiento. Y eso se los digo también a los excompañeros de Alicia Machado, los que ya han sido expulsados, que se den cuenta, pues, de lo beneficiada que salió esta mujer al final de cuentas, ¿no? Así de sencillo. Nos tumbaste el evento al éxito, dice Marilu Guevara. No, pues eso ya es público, eso ya es. ¿Cuál de todo? Lo del celular, ¿no? Ya, por supuesto. Además, hay que decir lo que otros no dicen, ¿no? Claro, que búho es Carlos Ponce, dice Ángel Malévolo. ¿Será? ¿Será? Entonces ya dicen Carlos Ponce, ya dicen Charlie Masó. ¿Quién será en realidad? ¿No? Un tico, un puertorriqueño. Bravo, Alex, por callarles la boca, dice Patricia Fierro.